hola cómo estás espero que muy bien el día de hoy te traigo la decoración para el frente de mi casa para este otoño 2023 y si aún no me conoces me presento mi nombre es estefania arias y te invito a que respires te inspires y decores conmigo estuve quitando todo lo que tenía aquí y así está no tengo una entrada muy grande ni un espacio muy grande para decorar pero como quiera me gusta colocarlo bonito y que se vea acogedor a la entrada de la casa voy a empezar por colocar este tapete esta pequeña alfombrita es de walmart de la colección ver homes y gardens y me gusta el color los cuadritos así que vamos a colocarla aquí y encima de ese tapete quiero colocar esto y se dan cuenta es el mismo estampado que mi camiseta esto lo estuve haciendo yo hacen como dos o tres años y me encanta así que lo voy a colocar aquí miren para aquí para esta esquinita quiero colocar esto este la compré ya hace tiempo en walmart y simplemente le coloqué algunas cositas aquí para rellenarlo ya que quiero estar colocando adentro este hermoso pinito lo estuve comprando en amazon y vienen dos les voy a dejarlos en enlaces en la cajita de descripción si no lo llega a poner pues me dejan saber en los comentarios que yo con mucho gusto se los comparto miren yo le coloco bolsa lo que encuentre alrededor simplemente para rellenarlo un poco y encima colocarle el spanish moss así que vamos a dejarlo así estuve comprando este spanish moss en hobby lo vi por 7.99 y miren lo colocamos aquí adentrito para tapar las bolsas y no se vea y qué sería el otoño si no utilizamos estas hermosas florecitas las mums no sé cómo se llaman en español son hermosas me encantan estas estuve comprando en walmart por 5 dólares muy económicas no quise comprar esas que cuestan 15 20 dólares porque tienden a morirse muy rápido así que estas me parecen muy bien por el precio si se llegan a morir pues son fácil de reemplazar tenía estas pequeñas poteritas en este color azul pero como no combinaban con la decoración después me las estuve pintando con este en negro y quedaron así muy bonitas me gustaron la voy a colocar aquí y voy a colocar las matitas aquí adentro y esta otra la voy a colocar aquí a una esquinita miren cómo están preciosas de verdad que me encanta y ese color me fascina así que las vamos a dejar ahí así decidí mover esta un poquito más para allá porque aquí en esta esquinita quiero colocar esta linterna que la compré ya hace tiempo en walmart y aquí adentro le quiero colocar una vela miren estoy comprando esta que es bien grande en hobby lobby que están al 40% la voy a colocar aquí me gusta mucho porque la podemos colocar con timer y de esa forma la prendemos se prende solita todas las noches de este lado quiero colocar la otra linterna esta es un poquito más pequeña y le voy a colocar esta velita que es un poquito también más delgada pero es igual de alta y miren estoy comprando todas estas calabazas algunas en hobby lobby otras en marchal así que miren esta está divina me encanta costaba 24.99 pero ya saben las compras 40% descuento esta me encantó mucho me gustó mucho el color y cómo estaba 23.99 son un poco costosas y de verdad que fue una inversión grande que hice en estas calabazas pero me encantan el año que viene pues espero poder comprar unas más grandes ya que me gusta me gustaría llenar el frente de la casa así con calabazas bien bien grandes pero bueno vamos poco a poco esta costaba unos 5.99 5.99 perdón el 40 esta 14.99 en marchal esta pequeñita 14.99 de hobby lobby 40% y esta que está hermosa 24.99 aún no sé cómo las voy a colocar pero quiero colocar una parte aquí y una parte de este lado así que vamos a ver cómo las colocamos miren me di cuenta que quedaba espacio para colocar el segundo pinito ya que está uno aquí y quería colocar el otro allá y tenía la espacio así que estuve colocando ese lo único es que la maceta la poterita toca cambiarla ya que no combina pero por el momento la voy a dejar así en lo que encuentro una que combine tengo esto que lo tengo desde hace muchos años yo lo compré en seans y me encanta es una torre muy muy linda quiero colocar aquí como que en esta esquinita protegerla de que no le voy a caer agua si llega a llover pero que se vea lo que tengo allá atrás y miren me encanta porque trae lucecitas y en la noche se ve muy muy lindo y estuve comprando este cojinesito en el hobby lobby y tenía el 50% de descuento me encanta es súper largo y está muy lindo costaba 30 dólares y miren lo hermoso que está y miren siempre que compro los cojines para afuera por lo menos para aquí me aseguro que tengan el zipper porque de esa forma le coloco una piedra para evitar de que la brisa lo vaya a tumbar y me aseguro de colocarla en la parte de atrás ya que si alguien se sienta no se vaya a lastimar voy a colocar esta cobijita aunque aquí en la florida la temperatura está a 95 grados le voy a colocar para que se vea acogedor y miren la calabaza tan bella que estoy consiguiendo en hobby lobby está hermosa costaba 44 dólares pero obviamente ya les dije el 50% de descuento está divina me encanta y la voy a colocar aquí ya que aquí atrás tengo donde conectarla miren como se ve de verdad que me encanta llevaba tiempos detrás de esta canastita y por fin la encontré en Goodwill mi amiga Lisa me decía insiste ves todo el tiempo ves temprano y gracias a ella porque me decía ves no la compras a precio regular la encontré en 4 dólares está hermosa de verdad que me encanta vamos a colocarla aquí así como de ladito y miren le voy a colocar estas hermosas florecitas estas moms costaban 13.99 en hobby lobby yo le doblé aquí para que no se diera y las voy a colocar aquí así miren creo que queda mejor de este lado ya que si llegara a llover no le va a caer agua y no se me van a dañar así que la voy a colocar ahí estuve comprando esta bolsita de bellotas, ratinitas en hobby lobby este es el precio regular y las quiero colocar aquí en la canastita le quiero colocar estas calabacitas así como de ladito y miren tengo estas así bien chiquitita miren costó 1.47 en Walmart y la voy a colocar aquí a una esquinita no tengo poterita así que se la voy a buscar después miren y para la corona de la puerta tengo esta que ya tiene demasiados años conmigo súper viejita pero está todavía muy linda y me encantan los colores así que la voy a utilizar este año y así estuvo quedando la decoración a mí en lo personal me encantó se ve súper otoñal y siempre había querido tener la entrada de la casa así aquí quiero colocar algo pero quiero colocar algo que sea para todas las temporadas me gustaría colocar algo ahí pero no he encontrado nada que me guste el fin de semana estuve sembrando ese pinito y esas florecitas me falta colocarle aquí como unas pajitas que le colocan para que se vea bien bonito pero estoy esperando que me lleguen hoy unas luces para colocarle unas luces así y en la noche alumbre el pinito y alumbre toda la casa estoy tratando de todos estos proyectos así colocárselos en Instagram así que si no me sigues ves por allá por poco y me derrito en este calor que hace aquí en la Florida pero lo logramos decoramos el frente espero les haya gustado y si es así no olvides suscribirte aquí al canal y apretar esa campanita para que YouTube te notifique de todos mis videos nos vemos en una próxima bye